Centro de Educación Técnico Productivo Full Maquinaria Park 100% Prácticas Aprende a Operar Cargador Frontal Camión Bolquete Excavadora Retro Excavadora Tractor Oruga Moto Niveladora Operación, Mantenimiento y Mecánica Básica De Maquinaria Pesada Duración 1 y 3 meses a 900 soles Inicio de Clases 28 de Mayo y 4 de Junio Dirigido para damas y caballeros Gratis, computación e informática Clases y prácticas En la planta chancadora y concretera Del Grupo Figueroa De la Ciudad de Guaruto Beneficios y ventajas Convenio laboral Con la constructora Figueroa Prácticas pre-profesionales pagadas Para los alumnos destacados Gastos de hospedaje y alimentación En el Hotel Renzo Gratis para los estudiantes que viven Fuera de Guaruto Contamos con maquinarias modernas Certificado Al nombre del Ministerio de Educación Informes e inscripciones Juanuco Avenida Tupac Amaru 1002 Paucarbamba Amarilis Celular 962-5004-51 RPM Numeral 9190-12 Fijo 062-5177-13 Public Access d'infrance larg del